Específicamente en Sorocallense, es un pelito chiquito allá en Calingasta. Desde 1994, mi viejo, mi papá, plantó nueces y hoy en día estamos con este producto que es sanjuanino. Netamente sanjuanino. Netamente sanjuanino y hoy en día principalmente se comercializa en San Juan, justamente. Vos sabés, viste que están como muy de auge ahora los consumir frutos secos. Para, digamos, ganar energía, ¿no? Porque tienen muchas propiedades que por ahí antes desconocíamos y no los incorporábamos tanto a la dieta diaria, digamos. Exactamente, exactamente, sí. Nosotros lo vivimos de alguna manera en, no sé, vamos a decir 2015, 2016, que yo en ese momento todavía no estaba muy involucrado. O sea, yo estuve involucrado siempre en el emprendimiento, pero estuve un tiempo de viaje. Claro. Y últimamente con Anabel nos involucramos en el área de ventas. De la finca y ahí es donde, bueno, empezamos a entrar un poquito más y notamos esto que vos estás mencionando. Cómo la gente empieza a consumir frutos secos. De todas maneras, nosotros principalmente estamos apuntando a un cliente mayorista. Generalmente son emprendedores que compran a otros productores como nosotros y arman los mixes. Claro. Más mixes. Sí, porque viste que ahora hay mucha tendencia por ahí a desarrollar actividades, no sé, en alta montaña, trekking, trail running. Y esto es buenísimo porque es súper práctico. Claro, exactamente, son fuentes de energía, es muy importante. Exacto, y es muy práctico. Lo llevas en la mochila, no te ocupa lugar y es súper nutritivo. Y lo que has dicho vos y que la conservación también. Por ahí, viste, lo que es alta montaña, que no tenés bien dónde conservar. Bueno, la nuez o los frutos secos en general, la conservación es por ser desecados, por no tener agua. Al no contener agua, no se pudren, digamos, no sé. Claro. Entonces te permite guardarlo en la mochila, tenerlo unos días y poder seguir consumiendo. Exacto. Ahora hago una pregunta. A ver. A él avisa, por la duda, para que no se sorprendan. El cuidado de la planta, ¿cómo es su proceso de la nuez? De producción, claro. Sí, de producción. Sí, porque no es que solo dejarlos crecer. El nogal es una planta, claro, a ver, el nogal es una planta que de por sí es muy fuerte, pero la mayor delicadeza la tiene en los primeros años. Entonces, es donde más esfuerzo se pone, desde que la planta es muy chiquita, hasta los 10 años. Bien. Y nosotros ya los pasamos. Fíjate que desde el 94 hasta ahora ya tenemos casi 25 años. No sé si me van a fallar las matemáticas. Más de 20. Sí, sí, es más de 20. Y una vez que la planta ya está consolidada, ya no requiere tanto cuidado. Por lo menos no se te va a morir. Ahora, hay un montón de cosas como poda o algunos mantenimientos que se hacen en el año para que salga mejor el producto. Son necesarias para la planta. Son necesarias para la planta, para que viva más. Una planta de nuez tiene unos 100 años de vida y son necesarias para que salga buen producto cada año. Y bueno, en ese proceso sí se hace inversión en varios aspectos. Entonces, principalmente en mano de obra y algunas tareas de algunos no químicos, pero sí implementos de tractor y ese tipo de cosas. Claro, este es el producto terminado, como lo ven acá, pero antes hubo un proceso grande de trabajo, de poda, como dijo él, del capataz, de todos los empleados o los obreros que trabajan en la finca. Y cuando, digamos, cuando da su producción un nogal, en qué época del año estamos cosechando, entre comillas. La variedad, puede variar el tiempo, en nuestro caso es abril-mayo. Abril-mayo es cuando sale nuestra cosecha, o sea que en este caso tenemos cosecha 2022 todavía y nos queda muy poquito del año. Es raro, vos fíjate que en general sacamos antes la producción, pero hemos llegado a diciembre y todavía tenemos algunas. Así que la gente puede aprovechar, no sé si están los datos por ahí, pero sí, ya los vamos a colocar. Puede aprovechar las últimas, digamos, las últimas de este año. Porque una vez que nosotros nos quedamos sin nueces, bueno, ya no adquirimos más, o sea, nosotros no compramos, perdón. Claro, hay que esperar a que el árbol lo dé naturalmente. Entonces hay que esperar justamente hasta donde has mencionado, abril-mayo. Y esta es una buena oportunidad para que la gente los adquiera para hacer el pan dulce, por ejemplo, que ahora se viene en las fiestas. Ay, claro. ¿Sabés qué te hago una consulta más? Qué rico. A ver, sí. He sentido que la nuez como que tiene una polilla, puede ser, con el tiempo, no sé, a qué tiempo. Claro, sí, 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 digamos, hay un montón de agentes naturales que lo impactan a la nuez. Una es la polilla. Eso, de alguna manera, lo importante es que no pase tanto tiempo desde que se cosechó y depende también del acopio, cómo se guarda. Así es que en nuestro caso es importante, nosotros, una vez que lo sacamos, se guarda en un lugar donde queda bien desinfectado, donde, digamos, no queda expuesto a todos estos agentes. Pero a veces eso aparece de todas maneras, puede pasar por diferentes motivos. A veces uno lo deja en la alacena o en algún lugar y, bueno. Sí, debería ser un lugar fresco y seco para que se mantenga bien. Ah, bien. Importante. Yo te comento una cosa, Charlie, para qué. Nosotros somos más expertos en la parte de venta, justamente. Pero han estado conociendo todos estos detalles, ¿no? Sí, porque cuando vas a vender seguramente te empiezan a preguntar, chiqui, ¿cómo se produce? ¿Cómo, viste? Porque a uno le genera la curiosidad. Yo te veo con el martillo ahí, Anabel. Ah, bien, bien. Bueno. Porque viste que por ahí cuesta el tema de, te regalan, no sé, o ahí llegás a un lugar y encontrás esto tan divino así, con las nueces. Y ahora... Son atrapadoras. Claro, claro. Y ahora, claro. Y decís, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo robo? ¿Cómo lo corro? Hago yo la introducción un poquito y, bueno, la idea era que demostremos lo siguiente. O sea, nosotros este producto, por ejemplo, lo presentamos en feria. Sí. Por ejemplo, la feria agroproductiva de mañana, sábado, mañana a la mañana. Sí. Que en el parque. Sí, que se hace en el parque, ahí detrás del San Martín, es el Paseo del Sol. Sí. Paseo del Sol. Pero, como nosotros apuntamos a emprendedores, lo que buscábamos acá era hacer una pequeña demostración de lo fácil que es pelar la nuez. Buenísimo. Que es lo que tiene que hacer un emprendedor para después presentarlo. Bien. Que lo puede hacer el ama de casa, con un martillo de cocina también. Bien. Y obviamente que, como dice tu Sam, todo puede fallar. Sí, cuidado con los dedos. Cuidado con los dedos. Los dedos. No, no, no. Yo no quiero ver. Es fácil y no es peligroso. Sí, sí, sí. La idea es que se coloque así, en vertical, con esta puntita hacia arriba. Sí. Y con uno o dos golpes secos, se abra la nuez y quede, en teoría, mariposa. A ver. Dos, dos. Esta vez fueron dos. Dos, pero ahí quedó una mariposa. Ahí quedó. Ahí no sé si me ayuda la cámara. La idea es que se puede obtener esto. Ahí está. Esto es lo que se llama mariposa y es lo más valuado. Digamos, se busca que una bolsa de estas contenga todas mariposas. Bien. Ah, bien. Eso, lo pelamos, le sacamos ese pequeño... Sí. ¿Cómo se denomina eso que tiene? Digamos, esto sería la pulpa. Se le puede llamar pulpa. Y se separa de la cáscara. Ya viene separado solo. Porque en finca, parte del proceso es unos días de secado. Que en el caso nuestro es natural. Hay muchas nueces que se hacen a horno. Nosotros, allá en Barreal, tenemos un sol espectacular. Sí. Y un lugar ideal para hacer esto. Entonces, ese proceso es natural en nuestro caso. Ese mismo secado hace que no se pegue nada. Si es que ya te sale la nuez así de fácil como lo ha hecho Ana, en dos golpes, ya se obtiene la nuez lista para consumir. Bien, y lo que yo te preguntaba es este pequeño cosito marrón que tiene. ¿Cómo se llama? Bien, eso sería la piel. Mirá, en principio... ¿Se la sacamos o no? No, no, no. Puede que en algún caso para ciertas comidas gourmet se requiera. Yo no lo conozco al tema. Pero también es nutritivo todo. Sí, sí, sí. Tal cual. Se consume de esa manera directamente. Se consume con la piel. Bien. Buenísimo. ¿Yo puedo probar? Sí, lo puedo. Dale, dale. Le doy los dedos, Charlie, por favor. Yo no, por la duda, porque tengo así como una cuestión... Pero todos se fueron lejos. ¿Tienes miedo? No sé, porque todos se van lejos. Tranquila, tranquilo que no es un arma así, no es un arma mortal. No. Son dos golpes secos. Tac, tac. Bien, bien, bien. Vos fíjate que, Ana no lo explicó, pero lo que estás haciendo es justo correcto. Pero hay que colocarla en vertical a la nuez. Es importante. Bien. Ahí, dale. Ahora. Mirá. ¿Salió una mariposa? Dos mariposas. Salieron dos mariposas. Perfecto. Listo, Charlie. Ya tenés otra ocupación. No se ven que les ayude. Te vamos a traer para pelar, entonces. Perfecto, pero te salió perfecto. Mirá. Mirá. Y lo que vos decías, no hubo necesidad de despegarla de nada, solo... Tal cual, se limpia un poquito, obviamente se limpia. Esto es obviamente un proceso manual. Existe también una forma industrial. Obviamente. En nuestro caso, estamos presentando un emprendimiento que es familiar, es artesanal. Digamos, la mayoría de las tareas se hace de forma artesanal. Así es que obtenemos un producto natural, sanjuanino, para el público sanjuanino. Bien. Recordanos entonces, Eduardo y Anabel, dónde la gente se puede conectar con ustedes, redes sociales, contacto. Y bueno, mañana, a partir de qué horario van a estar en la feria. Sí, nos pueden contactar en nuestro Facebook, Finca Don Lorenzo, o si no, en nuestro teléfono, 264-577-9746. Bien. Y mañana están en la feria, entonces. Bueno, y mañana nos vamos a presentar en la feria, así que los invitamos a todos que se acerquen a nuestro stand, porque justamente dice Finca Don Lorenzo, vamos a estar con las nueces, vamos a estar con presentaciones de listas para consumir y presentaciones con cáscara. Bien. Buenísimo. Y van a estar enseñando eso. Sí, todos los que lo han visto en Dinámica, les enseñan a partir nueces. Ah, bien. Ojo con el martillo. Ojo con el martillo. Ojo con lo que partimos. Ustedes creo que lo que nos llamó la atención era que algunos chicos, jóvenes, nos preguntaban cómo se parte la nuez. Y ahí fue donde a Anes se le ocurrió decir, che, si lo mostramos en televisión. Claro, porque todos lo ven así, peladas. Sí, sí, pero no saben bien. Exacto, ¿cómo lo haces? ¿Viste? Porque a mano, digamos, por ahí puede costar un poquito. Sí, pero a lo que voy, que por ahí hay gente que no sabe que de ahí sale. O sea, por lo menos los chicos más jóvenes. Ah, bien. Y yo pensaba, ah, pero es que yo siempre la compré así. Claro. Incluso hay artesanos que la cáscara la usan también para la artesanía. Sí, 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 tal cual. Mira qué bueno. Se busca que quede entera en ese caso. O sea, ya no se hace ese pelado que hemos hecho nosotros. Me imagino que se hace presión. O sea, como que se corta o se toma de acá de la cola y con un cuchillo se abre y sale entera. Ah, bien. ¿Viste que todo tiene su técnica? Sí, claro. Todo tiene su técnica. Bueno, chicos, buenísimo. La verdad que nos han desasnado sobre todo lo que tiene que ver con las nueces. Y, bueno, éxitos en el emprendimiento, éxitos en las ventas. Y seguro que se van a ir para arriba porque es un producto que se ve que tiene una calidad espectacular. Y, además, nace en un departamento que es uno de los más bellos de San Juan. Así que seguramente es perfecto. Felicitaciones a los dos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y, bueno, los esperamos cuando ustedes deseen. Próximamente, sí. Esta casa siempre es para ustedes y para mostrar lo que ustedes hacen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahora nos vamos a un corte, volvemos. Y vamos a ir con un videoclip bien que Willy nos tiene preparados. Que están cosiendo. A ver, claro. Willy. El videoclip. Nos vamos con el videoclip al corte.